...si quieras replantarnos a salvarlos porque no tenían ese pasaporte. Total, ¿cuál es el resultado? Que al final Franco sí salvó judíos, que eso también es otra de las cosas que nos han contado muchos. No, si Franco salvó judíos. Bueno, sí, ¿cuándo? Cuando Hitler empezó a perder la guerra. A partir de enero del 43 se produce ese cambio de chaqueta paulatino de Franco, viendo que si Hitler pierde le puede arrastrar en su caída, de tal manera que hace determinados gestos, sin mucha convicción. Pero es verdad que en enero del 44 salvan, repatrian, traen a España a un grupo de 700 judíos sefardíes que el periplo del convoy también es terrible porque se olvidan de él en la frontera. O sea, tenemos los telegramas de cómo desde Francia un diplomático español le dice al ministerio, creo que es el de Gobernación, el asunto exterior, no recuerdo muy bien, oye, que las autoridades alemanas nos están diciendo que el convoy lleva dos días en la frontera y que nadie se hace cargo de él. Dos días después, oye, que lleva cuatro días en la frontera, que nadie se hace cargo de él y que nos dicen que como no sabamos cargo de él, los van a deportar. Esto está también documentado. Al final, es verdad que reaccionaron y los acabaron acogiendo, pero insisto, 700. Sin embargo, un mínimo de 48.000 judíos de origen sefardí, solo en la ciudad de Tesalónica, en Grecia, que se hablaba español, es español antiguo de los sefardíes, acabaron de nos vivir que no precisamente por esa decisión. Me he dejado una cosa, perdonad, porque cuando se ha visto esto de los judíos siempre se dice, Franco y los judíos, los diplomáticos que salvaron judíos, que es verdad. Hubo diplomáticos franquistas que salvaron judíos. Es verdad. Miles de judíos, especialmente Ángel Sanbrín, conocido como Ángel de Budapest, que igual ha visto hay alguna película, alguna serie sobre él, salvó miles de judíos en Budapest. Pero lo hizo precisamente desobedeciendo las órdenes que le llevaban desde Madrid, que era el arde mantenerse pasivo, el arde no entrometerse en asuntos del Tercer Reich. Fijaros si fue así, que tenemos a diplomáticos que fueron sancionados por ayudada a judíos. Miguel Ángel de Nubiro, que fue precisamente el antecesor de Sanbrín en Budapest, fue cesado por ayudar a judíos. Proper de Callejón, que era cónsul español en Burdeos, y que cogió y dio un montón, miles de visados a judíos que intentaban escapar desde Francia, cuando fue descubierto fue cesado. No solo cesado, sino que jamás consiguió, era encargado de negocios, jamás consiguió llegar a ser embajador. De tal manera que quienes ayudaban a judíos eran precisamente perseguidos. Bueno, termino. Bueno, retomo y vuelvo a los españoles, porque sí quería acabar con lo que les pasó tras la liberación. Les decía que nunca tuvieran esa libertad real, porque arrastraron las secuelas psíquicas, psicológicas, y además sufrieron muchas traiciones. Ya habían sufrido bastantes traiciones, pero sufrieron las últimas traiciones. Primero la de los aliados. Esto hay que insistir una y otra vez. O sea, los aliados nos dejaron, la democracia nos dejaron tirados a los españoles. En 1945 decidieron que era mejor, como ya su enemigo era Stalin, que era mejor tener un dictador sanguinario, pero anticomunista en España, que abrir la puerta a una democracia que quizá fuera menos manejable, que aquel dictador títere en unas condiciones económicas penosas y que iban a poder manejar con una marioneta. Eso lo que supone es que les importó un huevo que durante años y años los españoles muriéramos, estuviéramos en la cárcel, estuviéramos reprimidos y tuviéramos una dictadura. Les importó nada a las democracias occidentales, a Francia, al Reino Unido, a los Estados Unidos. Por eso era tan importante, lo decían antes Carmen Luis, el tema de conectar pasado y presente, porque al final del pasado se aprende muchísimo. Todo esto de la geopolítica que hablamos, ahora cuando estamos hablando de Rusia, de Ucrania, o de los refugiados que nos puedan llegar del Sahara o de otros lugares, todo al final se repite de una manera o de otra. Somos muy demócratas hasta que de golpe nos interesa congraciarnos con Marruecos y dejamos a los saharauis tirados. Somos muy demócratas hasta que de golpe seguimos necesitando petróleo y los afganos son malísimos con las mujeres, pero los saudíes que hagan lo que quieran con ella. Porque necesitamos su petróleo. Lo trasladamos al pasado y sabiéndolo es muy importante. Somos muy demócratas, pero como nos da miedo Stalin, vamos a dejar a los españoles que se jodan, con un dictador durante muchos años, porque a este le vamos a poder manejar bien. O vamos a dar golpe de Estado en Chile para tener también un dictador similar. Y conectando el pasado con el presente, fijaros, y esto, yo creo que las familias que conocieron lo que sentían y pensaban sus padres, esto se ve mucho también en la revista de los deportados, de los exiliados que pasaron por los campos nazis, como nunca sintieron que en el 45 se había acabado con el fascismo. Se le había derrotado, pero no se le había eliminado. Y de hecho siempre decían, está agazapado, hay que estar muy pendientes, hay que estar muy atentos, hay que enseñar, hay que contar lo que ocurrió, porque puede regresar. Por eso yo creo que se resume en esta frase de mi tío, que la encontré en un artículo de esas asociaciones de la deportación, de casualidad ya, pues eso, cuando la había muerto y todo ese tipo de cosas, y me sorprendió mucho y me parece muy significativa porque nos lo decía, yo creo que es un mensaje para los de hoy, para los jóvenes sobre todo, que es, siempre alerta, hermano de infortunio, y sufrimiento, siempre alerta si queremos que aquellos años de agonía nunca vuelvan. Ellos lo tenían clarísimo, que el fascismo había sido derrotado, pero se había agazapado, esperando la oportunidad de volver, y creo que esa oportunidad precisamente está ahí. Con lo cual, nada como su testimonio, yo creo, para vacunarnos contra ese querido indirente. Muchas gracias.